Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Cordiales saludos, queridos amigos Hoy estamos iniciando un nuevo año litúrgico Es decir, que hoy es el primer domingo de Adviento Siempre en Adviento el ambiente cambia El color litúrgico cambia, es morado Porque entramos en una etapa de reflexión, de meditación, de preparación Para esperar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y por eso las lecturas también nos van haciendo reflexionar Nos van marcando un itinerario para este acontecimiento ¿Cuál es la primera actitud? La más importante, porque la primera es vigilar Uno cuando vigila está atento, uno está despierto Uno entiende, uno reflexiona Uno está dispuesto a aceptar todo lo que viene de Dios Entonces, pues, evidentemente que este primer domingo de Adviento De la vigilancia es una invitación a que nosotros Pues, estemos dispuestos a recomenzar nuestra vida espiritual A tener esa actitud de apertura a las cosas de Dios Es evidente que nosotros estamos deseosos De seguir adelante, caminando en nuestra vida Y el acontecimiento que va a marcar toda la historia de la salvación Pues es Cristo que se encarna Por eso, como en todos los ambientes Cuando alguien va a llegar, ¿qué hace? Uno arregla, uno saca lo que nos sirve Uno limpia, uno prepara, decora, adecua la casa Hace todas las cosas para ponerlas en orden Ese es el espíritu de Adviento Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo Donde nosotros vamos caminando Nosotros vamos sacando de nuestra vida lo que nos sirve Lo que es pecado, lo que es tentación Vamos adornando nuestra vida con elementos virtuosos Con valores, con actitudes excelentes Dignas de personas creyentes Y así entonces queremos vivir este tiempo Ya en los factores, en los ambientes externos Pues se evidencia ese mismo ambiente Lógicamente un ambiente comercial Hay luces, hay alegría, hay colores Hay todas las disposiciones para una vida de alegría, de baile, de rumba Pero nosotros debemos tener esa actitud y esa disponibilidad Para prepararnos adecuadamente para la venida del Señor Entonces, más que los factores externos Pongámosle mucho cuidado a nuestra vida, a nuestro corazón A nuestra conciencia, a nuestros sentimientos Que estemos siempre alegres, jubilosos, buscando las cosas buenas Aquellas cosas que hacen de nuestra vida una vida optimista Una vida entregada a las cosas buenas Una vida gozosa Y sobre todo con el corazón lleno de júbilo Dispuesto a recibir a Jesucristo Que se encarna, que permanece con nosotros Y que nos va a seguir acompañando a lo largo de toda nuestra vida Queridos hermanos, empecemos bien el Adviento Y viviremos una bonita Navidad Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com Ante la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios